¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, cuéntenos cómo se encuentra, porque acabamos de saber que ha dado usted positivo en el test del coronavirus. Sí, lo que pareció una indigestión, pues ha revelado que también, o también, o provocado, o parte de este maldito virus. Bueno, afortunadamente me encuentro bastante bien, como hay otra gente ingresada, incluso muchísimos fallecidos, con lo cual no puedo quejarme, porque no he tenido afección respiratoria, ni fiebre, ni tos, sino, pues eso, malestar estomacal y un levedor de cabeza. Pero bueno, poco a poco, cada día que pasa, me encuentro mejor y espero que siga así. Pues nos alegramos que no tenga síntomas, aunque eso sí, le toca 15 días confinado en casa y teletrabajar desde su casa para dirigir el ayuntamiento. Así estoy, y bueno, pues encantado. Por eso están las nuevas tecnologías que te permiten estar en contacto pleno. Bueno, cuéntenos, alcalde, ¿qué supone para ustedes, para los ayuntamientos, que el gobierno haya eliminado esa regla de gasto? Bueno, más que esta decisión que ha tomado es que no haya salido adelante el plan que tenían, que era un chantaje, una extorsión y un atraco a mano armada. Bueno, pues al final rectifican y aciertan. Pues hay que felicitarse que el gobierno, por una vez, y bueno, pues visto el fracaso estrepitoso que han tenido en el Congreso por esa votación que perdieron, pues al final parece que han entrado en razón y nos van a dejar utilizar nuestro superávit, nuestros ahorros, en los problemas de nuestros vecinos. Es, sin lugar a dudas, importante que los ayuntamientos puedan contar con liquidez en estos momentos, puesto que la ayuda a los ciudadanos en la pandemia es muy necesaria. Ustedes mismos, tengo entendido, que empiezan mañana mismo a repartir mascarillas gratuitas entre escolares y docentes ante este inicio del curso. ¿Tan incierto? Sí, hemos comprado 18.000 mascarillas lavables de talla infantil y talla adulto para repartir a todos los escolares y profesores y personal de colegios, de colegios públicos, privados y concertados del municipio. Así que mañana, teniendo en cuenta que el 17 ya empieza la totalidad de los chavales, pues mañana se empiezan a repartir entre todos los colegios para que todos tengan su mascarilla. Bueno, pues es un apoyo, entre otras medidas que hemos puesto en marcha, como tener enfermeros en cada colegio, reforzar el sistema de limpieza, poner a disposición espacios municipales para que los colegios puedan habilitar más espacios para poder dar clase o incluso estamos con la compra de purificadores de aire para eliminar todo tipo de virus, no solo coronavirus, también la gripe, cualquier otro virus que pueda haber en el ambiente. También han destinado 6 millones de euros a ayudas para familias y autónomos afectados con el coronavirus. ¿En qué consisten estas ayudas? Bueno, son 3 millones de euros para autónomos y pequeñas empresas y 3 millones de euros para familias que se han visto afectadas por el COVID. La ayuda máxima es de 1.500 euros. Y, bueno, con cada una de empresarios y autónomos, 2.000 familias que se han visto afectadas. Es una toma de contactos. Si vemos que nos quedamos cortos o que falla en algo, pues estaremos en disposición de sacar otra nueva ayuda o reforzar estas para ayudar a todos nuestros vecinos que se han visto afectados por esta pandemia. No quiero desaprovechar que estamos a la hora para hablarle de algunos asuntos municipales. Tengo entendido que finalmente ha rechazado duplicar la M513 por el monte y que la opción para evitar atascos por la zona serían túneles en Pozuelo. ¿Es así? Sí, el problema de esa carretera, la carretera de Boadilla-Pozuelo, es que el enlace con la M40 está resuelta con una pequeña rotonda que hay en la cabaña. Entonces, sí que la Comunidad de Madrid, dentro de su planteamiento, tiene que solucionar ese enlace de la M513 con la M40 y para ello, pues con un túnel para acceder más rápido a la M40, para acceder desde ese nudo y otra rotonda y otras, lo llaman mariposas o tréboles, bueno, en definitiva, hacer una intersección y una conexión completa para así evitar atascos y no tener que desdobrar la carretera porque al final vas a desdobrar la carretera para morir en una rotonda y vas a seguir con el atasco en paralelo. Más temas de comunicaciones. También le están proponiendo a la Comunidad que conecte Colonia Jardín con el intercambiador de Aluche. ¿Eso es posible? Sí, es una obra relativamente sencilla, es un kilómetro y medio apenas y, bueno, lo que sí sería Aluche lo convertiría en el gran intercambiador de todas las modalidades de transporte, de metro, de metro ligero, de cercanías y de autobuses. Sería un gran centro de comunicaciones, una nueva comunicación y daría mucha respuesta para que un vecino de Boadilla pudiese llegar hasta allí, coger el metro y plantarse en la Puerta del Sol en mucho menos tiempo de lo que tarda actualmente. También hay una iniciativa suya que me ha llamado poderosamente la atención. Tengo entendido que es en aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional el tener un cementerio para no nacidos y neonatos en el municipio. Sí, estamos ampliando el cementerio. Se nos había quedado pequeño antes incluso de la pandemia. Ya con la pandemia, razón de más, pues la empresa concesionaria lo está ampliando en nuevos nichos, nuevas sepulturas y nuevos columbarios. Y hemos hecho un específico para bebés no nacidos o bebés que nacen en el parto o a las pocas horas o días de nacer. Que en algunos casos se consideraba residuo médico y los padres no podían ni disponer de él. Y con esta sentencia sí les dan la razón a unos padres que querían darles sepultura a esos niños. Bueno, pues hemos hecho un columbario específico para bebés o para niños no nacidos para que puedan rezarles, llorarles y recordarles aquellos que lo deseen, evidentemente. Pues don Javier Úbeda, felicitamos a todos los ayuntamientos de España porque finalmente el gobierno no les va a expoliar su superávit y lo podrán utilizar en beneficio de sus ciudadanos. Le deseamos, alcalde de Boadilla, que se mejore usted del COVID, que lo lleve bien en su confinamiento en casa y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intercambios. Muy bien, muchísimas gracias, encantado. Un saludo, hasta luego.